muy buenas a todos los que te veden en youtube estamos aquí un nuevo vídeo para el canal día de los 54 y esta vez bueno pues para iniciar tenemos nuevas noticias que está mostrando justamente el día de hoy bueno pues vamos a ver son de las más importantes que se encuentran acá está primero que todo el juego de game players va a iniciar su mantenimiento el cual va a iniciar el 20 el 20 de junio de 1 a 12 desde la 1 de la mañana hasta los 2 el mediodía en horario japonés sin en japón por lo que mientras dure ese tiempo no podemos ingresar a los computadores pues si ustedes están jugando el juego desde el pc no puedan utilizar el juego mientras esté en este intervalo de tiempos y de japón sí entonces pues por lo tanto no bueno vamos a jugar desde los de los usuarios de los usuarios pero los usuarios no si este día del 6 20 si porque tengan en cuenta esa fecha bueno pasando a otras cosas regresan los eventos en donde podemos conseguir este es el personaje que es yuto y también tenemos el evento también con el evento de cambio de clase para Lucian si entonces para que los que tengan a Lucian pues puedan cambiar la clase del suyo también si y por último también tenemos aquí este evento donde podemos obtener de nuevo las piezas de franchetto si ustedes no han elevado correctamente a nivel 91 junto con las misiones extra donde podemos el cambio de clase para Fred y para los que les gusta mucho las actualizaciones pues regresa a nosotros otra de las actualizaciones a una actualización mayor del juego que ya viene siendo la versión 4.4.0 si la versión 4.4 en cierta medida si en resumen bueno que va a tener esta actualización bueno pues la actualización tiene esta duración va a ser el 621 el 21 de junio de 9 a 12 y 59 de la tarde desde la mañana de la tarde en la radio japonés y durante ese tiempo no podemos ingresar al juego entonces que va a tener entonces primero va a tener un nuevo tutorial New World Hall va a aparecer como una oficina de tutorial aquí como le dice si entonces va a haber un nuevo tutorial para los nuevos si para los nuevos que ingresan al juego entonces pues va va a cambiarse el tutorial aquí entonces pues no sabemos que cuando iba a tener este tutorial pero pues lo veremos más tarde cuando se realice la release o cuando saque el lanzamiento oficial de la versión 4.4.0 que es justamente a las 21 de junio ya a las 3 de la tarde que sería ya después de ese tiempo ya podemos ver los detalles en otros casos aquí cuando nosotros ingresamos al juego esta va a ser otra de las expresiones y nosotros al juego siempre nos aparece un aviso de tales cosas como promociones compras o eventos que se estén realizando cuando ingresamos al juego si entonces esta función va a tener nuevo una función de botón aquí en la parte de arriba que se ve aquí arriba que cuando lo presionamos nos dirige inmediatamente a las especificaciones del evento que nos está mostrando el banner que se muestra aquí si entonces nos dirige directamente a las noticias pero no al menú principal de noticias si nos dirige específicamente al lugar la noticia donde especifica los eventos que ocurren en el banner si lo que se muestra en el banner si para mostrar los detalles de lo que ocurre en el banner ahora bien esta va a ser otra actualización pues cuando ustedes colocan una tablilla de visión específica una unidad por ejemplo yo que tengo una tablilla de Vettel se la coloco a Vettel e inmediatamente el juego me dice que si lo puedo equipar con su nueva piel incluida en la tablilla yo le puedo decir que si o que no si le digo que si puede equipar en la piel si pero que sucede que en algunos casos cuando yo tengo puesto esa tablilla la ropa me la puede cambiar si aún puedo cambiar la skin del 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 de la piel de la unidad a su modo original o su modo anterior inclusive teniendo la tablilla puesta este nuevo actualización va a evitar eso es decir que si nosotros ponemos la tablilla de visión esa piel no se va a poder cambiar hasta cuando la tablilla se quite la tablilla si se quite del de la unidad para que pueda volver a su estado original por lo que pues va a ser muy interesante pues esta actualización si entonces mientras tengan puesta esa esa tablilla ahí no van a poder cambiar de piel de la unidad si por bueno no van a poder quitar la piel que viene incluida la tablilla y aquí viene bueno esto va a ser lo mismo de siempre arreglo del debacle acerca de las invocaciones raras que cada día desde las 0 horas se va a poder hacer una invocación totalmente gratuita de una unidad eso es más que todo simple también acerca de los de los bonos de fortaleza de las tablillas que no trabajan en las misiones múltiples en este caso ya van a poder volver a trabajar en donde pues durante las misiones no se trabajaba eso entonces pues esto ya es un arreglo de debuffs también y también sobre el draft match aquí sí entonces van a arreglar otros debuffs aquí también sí entonces bueno pues para que estén pendientes porque pues las misiones más importantes va a ser este nuevo tutorial y también cuando tenemos el banner de loggeado que se dice así como se puede pues aquí arriba ya tenemos un botón que nos dirige a las especificaciones directa directamente del evento o de lo que se muestra aquí en la pantalla y bien amigos pues pasando a otras cosas vamos a hacer hoy otro showcase de otra unidad pues que muchos también me han estado pidiendo ciertamente y que pues ha sido muy interesante pero que por alguna razón muy poco lo utilizan como líder mercenario entonces y más pues vamos con la unidad entonces bien la unidad a la cual le vamos a hacer el showcase del día de hoy es A-Ren, C-A-Len, cual es una unidad muy buena aunque por alguna que otras razones no la han utilizado mucho digamos como líder mercenario no se ha visto muy activa en estos casos pero pues es muy buena para utilizar si, sobre todo porque su habilidad líder es bastante potente si, incluso siendo una unidad no va a despertar que no tiene ni una precisión nivel 91, tiene una habilidad líder y unas técnicas bastante poderosas que lo hacen bastante poderoso y bastante hábil si, entonces bien, pues primero que todo vamos a ver sus estadísticas bueno primero su habilidad líder que su habilidad líder es bastante potente, a todas las unidades de agua les da puntos de vida más 50%, ataque más 40% y resistencia de elementos de fuego más 10% eso lo que quiere decir que es una habilidad bastante, bastante poderosa si, y sobre todo porque es muy 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 buena si porque les da ataque a todas las unidades de agua más 40% esta es una de las primeras habilidades líderes que viene con un incremento de vida y un ataque incluido con incremento de puntos de vida y ataque bastante, bastante, bastante pronunciado si porque es una unidad muy muy fuerte si, es una de las unidades más fuertes que existen aquí con una habilidad líder bastante, bastante fuerte si ahora, pasemos un momento con las estadísticas, con el equipamiento que tiene aquí pues primero puntos de vida 2.800, no está tan bajo pero tampoco digamos que no está tan elevado si digamos que es un promedio, los puntos de vida son un promedio bastante pues normales en cierto caso pero bueno considerando que su habilidad líder es incrementar en un 50% de ataque, los puntos de vida de las unidades de agua pues obviamente este podría llegar a más de digamos 4.600 por ahí, no como por ahí era 4.000 algo si, 4.000, 4.000, 4.000, 4.100, 120 por ahí más o menos entonces es una, una unidad bastante buena si, tiene buenos puntos de vida cuando se utiliza esta habilidad si sobre todo si se pone ahí como líder ataque físico 887 es bastante fuerte, ojo es uno de los ataques bastante fuertes 887 ya es bastante bastante fuerte puede derrotar a un enemigo de un solo golpe, cualquiera de estos tiene más probabilidades de derrotar a enemigos de un solo golpe es un ataque bastante fuerte defensa física 146 digamos, bueno si es bastante bajo debido a su habilidad a una de sus primeras, que a cambio incrementar ataque y velocidad pues desminuye su defensa física esta digamos como regular la defensa física de la unidad si, e incluso si tiene bastantes puntos de vida puede recibir bastante daño fácilmente lo cual lo hace un poquito vulnerable tanto defensa física como defensa mágica si, están muy bajos ahí puntería, bueno digo agilidad 547 es bastante ya supremamente elevado para un espadachín de este tipo bastante porque Zetsuna de nivel 91 alcanza más o menos unos 430 o 440 Dark Artemis alcanza 600 lo cual es ya bastante grande para un arquero pero pues porque es un arquero pero para un espadachín 547 es bastante elevado digamos que es ya de locos podría decirse la agilidad si podría decirse que la unidad no va a fallar ningún ataque no va a fallarlo por su tremenda agilidad si, velocidad 127 ya consideramos esta velocidad como bastante grande es elevada, elevada, bastante elevada si, también su habilidad pasiva esta la que en este trabajo también le eleva bastante pues su agilidad y su ataque y esta de aquí abajo le eleva su velocidad y le incrementa su movimiento crítico 227 digamos que está un poquito bajito digamos con el promedio inferior puede decirse suerte 123 está pues en el promedio inferior también digamos que no sea tan mal rango combinación 32 porque está en máximo nivel máximo rompimiento del límite nivel 85 movimiento 5 gracias a esta habilidad pasiva se puede mover 5 espacios lo cual ya le da bastante movimiento en el mapa y salto 2 entonces es una habilidad bastante que se puede mover bastante bien por un mapa plano si, en cambio si es un mapa con bastante relieve pues la unidad puede tener un poquito de problemas no tantos como los magos pero si puede tener un poquito de problemas si, vamos a ver sobre todo en mapas con mucho relieve pero bueno así son las técnicas de red, a ver, pasemos de una con las habilidades primero vamos a pasar con la habilidad principal de su trabajo principal la primera es un ataque de perforación si, un ataque de perforación a pesar de ese despatching que debería ser de cortes de perforación en la cual causa daño por joyas si, le quita joyas al enemigo no las absorbe se las quita al enemigo no las absorbe pero pues le reduce las joyas al enemigo haciendo que tenga menos probabilidad de utilizar técnicas tengan menos opciones de utilizar técnicas y durante el tiempo que se utiliza esta habilidad el poder de esta habilidad incrementa bastante si, entonces es una habilidad bastante fuerte si alcance máximo 3, diferencia de piso máximo 3, ya una diferencia de altura bastante elevada si me lo dicen si, bastante elevada si, bastante elevada el siguiente esta habilidad es una habilidad de corte de tipo corte en donde pues causó un daño de agua bastante fuerte desde corte y es de tipo rush attack si, de tipo rush attack igual que como el de rosa igual que como el de arthur lo cual hace que se incremente más su ataque también y su capacidad de evasión si, ese ataque básicamente es un rush attack en el cual durante 3 turnos incrementa su propia capacidad de evasión si, hace que la unidad tenga mayor probabilidad de esquivar ataques durante estos 3 turnos después de que se utilice esta técnica máxima distancia de actuación es decir de rush attack es decir de ataque sorpresa o de movimiento instantáneo 5, 5 cuadros de donde está la unidad y diferencia de altura máxima 2, 2 pisos la siguiente habilidad de esta es también parecida también causa la misma probabilidad que el primero solamente que en vez de ser de perforaciones de corte ehhhhh y causa daño por joyas distancia máxima 4 ehhhhh y es en forma de diamante si, entonces puede actuar en varios es en forma de diamante ehhhhh con lo cual puede golpear a varios enemigos al mismo tiempo pero también puede involucrar unidades ehhhhh las unidades aliadas si, entonces es una habilidad como muy amigable que digamos con las unidades si están en medio de un batallón de enemigos si quiere deshacerse a los enemigos entonces tendrá que hablar de la unidad también, algo así por el estilo distancia máxima de actuación 4 y ehhhhh diferencia máxima de altura 2 y a esta esta habilidad es una habilidad muy especial que tiene el si, le permite moverse de un panel a otro, de un cuadro a otro y durante ese movimiento por un turno incrementa su movimiento en mas 2 en el siguiente turno y incrementa su velocidad en un 80% si, en un 80% es decir que casi que dobla la velocidad de la unidad llegando inclusive a mas de 300 ojo eso ya es de locos, vuelve a una velocidad de locos si, pero a cambio de ganar estos ehhhhh este incremento de velocidad y de movimiento ehhhhh pierde por totalidad la capacidad de realizar un ataque en combo aún así si las unidades están pegadas a él, las otras unidades aliadas, él no podrá hacer un combo durante ese turno que tenga estas propias actividades el movimiento más 2 y velocidad aumenta en un 80% ehhhhh máxima distancia de movimiento a 3 cuadros de donde está la unidad máxima distancia o altura a la cual se puede mover 3 y ahora vamos con estas dos, esta primero que todo esta es parecida a la técnica final que tenía Anastasia la cual reduce máximos puntos de vida, este es mas que todo es con debuff de puntos de vida lo cual hace que le reduzca los máximos puntos de vida a la unidad en un porcentaje si, y es un ataque de multigolpes de 3 golpes si, es un ataque múltiple de 3 golpes y durante esos 3 turnos después de que es atacada del enemigo induce el estado normal de anticuración y también pues reduce los máximos puntos de vida de la unidad si, lo reduce mas o menos en un 20, 25% mas o menos, si, máxima distancia de actuación 1 y diferencia de piso máximo a 3 es decir que este es un ataque cuerpo a cuerpo y esta otra, esta habilidad que solamente se puede obtener en la misión de la torre de Babel cuando se eleve la unidad de Ren a nivel 85 esta es una nueva habilidad, es decir, también es un movimiento de panel, solamente que durante ese turno le da movimiento mas 2 le incrementa mucho su velocidad e incrementa su ataque por 2 multiplicando por 2 esta habilidad no se puede mezclar con esta, no es acumulable y también evita que haya combinación de ataque en el turno donde estén activos estos buffs movimiento mas 2 y velocidad aumenta en un 80% y también dobla el ataque por 2 si, el ataque físico de el se dobla por 2, es decir que si tiene 887, en el siguiente turno su ataque va a ser algo como 1764 o 1774 mas o menos, lo cual es ya bastante fuerte y adicional al porcentaje de ataque que adquiere por su habilidad líder ahora vamos con las habilidades básicas de la unidad las habilidades básicas de su trabajo principal son la primera, es un ataque de distancia también, no es tan fuerte como las demás pero también es bastante fuerte, si, un ataque de corte también incrementa su propia potencia durante el uso de estabilidad y su actuación máxima distancia de actuación es 3, es decir, alcance máximo 3 y diferencia de altura máxima 3 la siguiente habilidad de esta, desde el centro de él, es decir, si hay enemigos alrededor de él también le permite desplazarse, es decir, ese es un movimiento de desplazamiento también lo mismo que los otros, los principales, la única diferencia es que si hay enemigos ahí durante esos 3 turnos va a causar ceguera a los enemigos es una habilidad bastante buena también, si no me equivoco este es un cuadrado, es un cuadrado grande movimiento máximo que puede ser, son 5 cuadros de donde está, y diferencia máxima de altura 2 y la última de las habilidades básicas de esta unidad, Ren, es este, un ataque de corte y durante esos 3 turnos su máximo movimiento se reduce en menos 2 pero a cambio de eso incrementan bastante el poder de la habilidad mientras se utiliza esta habilidad entonces son habilidades bastante buenas también, si esta también es una habilidad cuerpo a cuerpo, así que pues se utiliza cuerpo a cuerpo tiene que hacerse cuerpo a cuerpo con el enemigo la habilidad de reacción, esta es una habilidad de reacción bastante buena, si me lo permiten decirlo como ya lo he visto algunas veces con amigos en modo multijugador también y esta habilidad se activa es cuando la unidad cuando la unidad va a ser atacada, si, no es cuando es atacada sino antes de ser atacada antes de ser atacada lo que hace es incrementar su capacidad de evasión, es decir su porcentaje de evasión y durante 3 turnos máximos, es decir 3 veces por máximo esta habilidad se acumula, se acumula máximo 3 veces es una habilidad acumulable, es decir que si lo atacan 3 veces, esas 3 veces va a aumentar poco a poco su rango de evasión hasta 3 veces obviamente, donde se va a acumular toda esa capacidad de aumentada de evasión y también la habilidad tiene opción a activarse cuando se utiliza habilidades de ataque contra la unidad, contra Ren y hablando con las habilidades pasivas, ya lo expliqué antes, esta incrementa su ataque, su agilidad pero a cambio baja su defensa, y la última habilidad esta incrementa su movimiento y también su velocidad con lo cual tiene una velocidad bastante grande pues bueno amigos, no sé si más, pues igual les haya gustado este vídeo acerca de la pequeña revisión de la unidad Ren pues no siendo más, pues espero les haya gustado este vídeo, si les gustó pues pueden darle un like suscribirse al canal para más vídeos y también seguirme en las redes sociales Facebook y Twitter donde estaré publicando actualizaciones de Alchemist Coff y también no se olviden de activar la campana para que Youtube les avise cada vez que ellos suban nuevos vídeos no soy más, pues nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!